Lo bueno de coger y poder que estamos todos aquí y hay muchos de los que estáis sentados, pero la gran mayoría... ...de la seña Santa Ana y tiene que tiene María. Adelante. ¡Vamos! 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 ¡Veuere! ¡Vueere! ¡Vueели! 때도 hueleto. ¡Vuele! ¡Vueere! ¡Vuela romero! ¡Vuele! 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 ¡Vueele romero! la cuna que está haciendo mi carpintero, la cuna que está haciendo mi carpintero. Y nunca le digo nada, que es todo de verdad, que brilló que había sus ojos y lo ponía a la cabela. Que brilló que había sus ojos y lo ponía a la cabela. Que brilló que había sus ojos y lo ponía a la cabela. Que brilló que había sus ojos y lo ponía a la cabela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!